Ahora me vine a la plaza Clichy que está muy cerca de Montmartre, es esta plaza que tengo atrás y hay un dato bastante interesante sobre la plaza y es que es una de las únicas plazas parisinas que no fue trazada por un urbanista, por lo que tiene varios estilos arquitectónicos que justamente congenian en esta plaza, por ejemplo. Estos edificios tienen un estilo bastante parisino, pero muy particular y lo interesante es ver cómo se diferencia de este edificio de acá y más aún de este edificio más elegante, más lujoso, es otra onda, ¿no? Y acá hay otro tipo de edificios. Estoy llegando al Café de los Dos Molinos, que fue donde se grabó la película de Amélie, este famoso café que es para comer también y desayunadero, no es solamente cafetería. Aquí está el frente. La primera vez que vine a conocer París no vine al Molino Rojo, pero esta vez no me podía faltar porque es un punto de referencia, es algo que todo el mundo conoce y del que todo el mundo habla. Me vine, la verdad, pues no hay mucho que decir. Ahí está el Molino Rojo, no hay mucho por contar tampoco, es un sitio muy normal, parece un bar cualquiera. La única diferencia es que tiene este molino en la parte de arriba. Es una zona también muy tranquila, no es que pase algo particular aquí. Supongo que lo único interesante es entrar y ver un show de cabaret. Sí les puedo decir que viene mucha gente, miren la caravana que viene ahí detrás para ver el molino y toda la gente que está aquí haciéndose su fotico. Muchísimas personas viniendo a tomarse la foto. Les tengo otro dato interesante y lo que son las cosas. Este lugar empezó como un burdel encubierto, amigos, imagínense. Era un prostíbulo, un putiatal, ¿no? Y con los años se fue convirtiendo en un lugar de espectáculos de fama aquí en la ciudad y ahora, pues precisamente hacen un show de cabaret y la gente puede venir a comer, a cenar con un muy buen vino. Pero era eso, era un prostíbulo. ¿Por qué un molino rojo? Bueno, se dice que Montmartre era un pequeño pueblo donde había varios molinos. Estos molinos servían para moler maíz, para prensar las uvas, para temas industriales y con el tiempo fueron desapareciendo y creo que en este momento se conservan tres. Este es uno de ellos. Por eso se llamó el Molino Rojo. Porque además el rojo pues habla de temas un poco románticos, sexuales y de índole de este tipo. Este barrio es más bien montañoso, tiene unas subidas bien empinadas. Si quieren pueden pagar este tour. Son ocho euros para los adultos, cuatro y medio para los niños y dan todo su tour ahí. El Moulin Rouge queda en un barrio que se llama el barrio Pigalli o Pigalli o como se pronuncie. Y es famoso porque está este lugar pero también porque está el café Dos Molinos donde se grabó la película de Amélie y muchos sex shops, muchos antros, bares de este tipo. Lo recomiendan si quieren una buena noche de fiesta aquí en París. Esto está ubicado como al noreste de la ciudad y bueno hay muchísimos medios de transporte para que lleguen a esta zona. Con razón tiene tanta vida. De hecho hay algunos sex shops que tienen hasta tres y cuatro pisos con todo tipo de cosas para que vengan y compren y disfruten una noche aquí. Bienvenidos a Montmartre. Es uno de los barrios más bohemios de París. Está como en una parte alta, es como una montaña. De hecho esta calle es bastante empinada. No se ve en la cámara pero estamos haciendo un esfuerzo. Y para subir al sagrado corazón hay que tener buen estado físico. Este barrio es muy famoso en París sobre todo para los turistas porque aquí han vivido personas como Picasso, Van Gogh, se han grabado muchas películas del cine francés. Y es una zona imperdible si vienes a París. Tiene muchos sitios más bien como culturales, muchas bibliotecas, muchos cafecitos para ir a leer. Muchos lugares particulares, interesantes, tiendas con mucho estilo. Creo que es eso Montmartre. Es un barrio con mucho encanto como de antaño, de antigüedad, de hace muchos años. Y por eso creo que es popular. Y cerca de la estación de metro de ABCs, línea 12, se encuentra el famoso Muro de los Te Amos. Nada más saliendo del metro lo van a ver. Les recomiendo también venir a esta estación para que no tengan que subir completamente esta montaña. Y a partir de aquí caminar que ya es un poco más plano el recorrido. Entrar es completamente gratis y pueden venir para que se saquen una linda foto. Es como una especie de jardín. Y del lado de acá, lado izquierdo, se encuentra este que es el muro con la palabra Te Amo en muchísimos idiomas. Creo que son más de 200 lenguas que hay escritas aquí. En este parque también puede traer su candado con las iniciales de su pareja para que lo dejen acá. Estas calles son súper empinadas, pero vale mucho la pena venir a conocerlas. Tienen mucho encanto como esta casa de acá y caminitos, por ejemplo. Esta calle de la Rue de la Mire, tiene como un callejóncito con escaleras que llevan a otro lugar. Este es el encanto de Montmartre. Calles pequeñitas, adoquinadas, con muchos negocitos muy pequeñitos para comprar souvenirs. Y bueno, esta es la calle peatonal que nos lleva a la plaza del Tertre. Aquí, por ejemplo, macarrones de todos los colores, de todos los sabores. Muy famosos y muy típicos en Francia. Y más tienditas, me recuerdo. Plaza del Tertre, famosa para hacerte tu caricatura, para que te dibujen bien bonito, bien bonita, bien guapo. Es famoso también para venir a comer. Ahí ven todos los lugarcitos donde la gente se viene a pasar una tarde. Los precios, bueno, bastante altos por ser una de las zonas más turísticas. Una crepa te cuesta 9 euros fácilmente. En otros lugares de la ciudad te cuesta 4 o 5. Todo es más caro en esta zona, pero es lo que la gente quiere venir a hacer, ¿no? A sacarse su cuadrito y estar en las zonas más populares de la ciudad y pagar estos precios. Y aquí están todos los caricaturistas que trabajan en la plaza del Tertre. Si suben hasta el Sagrado Corazón, esto es lo mejor que van a encontrar. París a sus pies. Paul Abadier fue el arquitecto que ganó el concurso para diseñar esta basílica. La primera piedra se colocó en 1875 y, aunque se completó en 1914, no se consagró hasta el fin de la Primera Guerra Mundial en el año 1919. La iglesia fue construida con fondos procedentes de una suscripción popular. Y en la actualidad es uno de los monumentos más visitados de todo París. Y es que no es para menos. Es una belleza. Entrar es gratis. Pueden entrar y hacer un recorrido por la parte central de la capilla. Pero sí, hay muchísima gente. Sin duda, amigos, lo que más me sorprendió fue ver a la Virgen de Guadalupe en esta basílica. Por lo demás, es muy bonita, pero muy sencillita. ¡Guau! ¡Qué talento! Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Con el sagrado corazón me despido desde París de este viaje, de esta experiencia. Espero que les hayan gustado estos videos. La verdad que trabajé mucho para poderles mostrar todo sobre París. Seguramente me faltaron muchas cosas. Así que les pido que me sigan acompañando porque vienen más videítos. Mañana viajo a Estambul en Turquía. Va a ser toda una experiencia. Les voy a traer más videítos. Quería pedirles que se suscriban al canal, que me dejen un like y nos vemos en una próxima ocasión. Pero antes, quería dejarlos con esta vista de París.